¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de los espectáculos. Y entrando en información, Pixar y el director Lee Unkring realizan un corto sobre dos personajes de Toy Story, que serán Barbie y Ken. El corto se podrá ver previo a la proyección en la secuela de Cars, producida también por Disney y Pixar. Floyd Norman publicó en su cuenta de Twitter que vean el corto en Hawái, donde Ken y Barbie irán a la isla a pasar unas vacaciones. Aunque Pixar aseguró que Toy Story 3 sería la última entrega de la saga, la idea es que la historia viva a través de sus otros personajes, ya sea en cortos o en programas de televisión. Cambiando de tema, la actriz y cantante Jennifer López fue demandada por 10 millones de dólares el lunes por la mañana en la Corte Superior de Los Ángeles por la productoria Claudia Vázquez, quien alega que la esposa del cantante Mark Antony ha interferido para que la película no se realice. La actriz Silvia Pinal continúa bajo tratamiento médico, debido a la inflamación que se le presenta en el nervio ciático, por lo que los médicos le han recomendado reposo. Pinal comentó que su recuperación es lenta, ya que tiene que ir a aquel inyector en lozono y tiene que estar en silla de ruedas, porque le han recomendado estar lo menos posible de pie o caminar. Y ya por último, los que están más aladas que el mar, es el musical de Broadway de Spider-Man, ya que sufrió su cuarto percance desde que empezaron las funciones del preestreno el mes pasado, al caer un trapecista que hacía una acrobacia aérea desde unos 9 metros de altura. Bueno, esto fue todo en su sección de los espectáculos de Día Noticias, soy Tania Somaya y le deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias!